¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a ver juegos feos. Y si bien es cierto que la industria de juegos produce juegos bonitos cada vez más seguido y también cada vez más caros, hay veces que nos acostumbramos a tener esa belleza en la mesa y despreciamos algunos jueguitos bastante interesantes. Estos juegos están ordenados de qué tanto fue la sorpresa de cómo se ven en la mesa a lo que disfruté la partida. Y dicho eso, vámonos con el top 5 de juegos bellos por dentro. En el número 5 está un jueguito que ya es muy famoso, o podría decirse infame, por cómo se ve en la mesa, la calidad de componentes, la calidad del arte y el diseño gráfico que no es el mejor. Estoy hablando de Terraforming Mars. Hay componentes y arte que se ve como de juegos bastante viejos a pesar de que es un juego algo reciente. Sin embargo, ya mucha gente sabe que Terraforming Mars es un juego bastante querido. También algo divisivo. Hay quien a quien les encanta, hay quienes lo odian, hay quienes ya lo cambiaron por Terraforming Mars Ares Expedition, por ejemplo. Pero en mi caso, la verdad es que sí fue un poquito el shock. No esperaba que los componentes y el arte se vieran como se ven. En persona sí me sorprendió un poquito. Pero después de la primera partida del juego me encantó y dejaron de importarme los aspectos estéticos. Rápidamente, para quien no conozca Terraforming Mars, es un juego donde vamos a estar terraformando Marte. Precisamente vamos a estar jugando cartas. Todo el sistema de juego es mediante esas cartas intentar conseguir símbolos, estar intentando activar algunos combos y vamos a estar persiguiendo diferentes metas. Una de las cosas que disfruto bastante de Terraforming Mars es que todo es una carrera. Carrera para conseguir más puntos, para al mismo tiempo conseguir más dinero y poder hacer más cosas. Carrera por conseguir los bonos en el tablero. Y también carrera para decidir qué es lo que se va a premiar al final del juego. Hay algunas opciones de metas al final del juego, pero ninguna está activa hasta que los jugadores empiezan a comprarlas. Y eso puede hacer que cambies tu forma en la que estás jugando cada juego. Además tienes las cartas y demás. Desde luego no es un juego perfecto. La cantidad de cartas que hay en el juego puede hacer que de repente no tengas un buen motor, que sufras un poquito al azar de las cartas, pero aún así yo disfruto bastante Terraforming Mars. En el número 4, un juego que definitivamente a las personas que les encantan los Ameritrash van a salir corriendo por la puerta en cuanto lo vean. Estoy hablando de Hansa Teutónica. Ves a Hansa Teutónica en la mesa, ves que es un juego de creación de rutas para estar comerciando donde solamente vas a estar poniendo cubitos. El mapa se ve cafezoso de esos juegos euros viejitos secos. Sin embargo, hay mucha, mucha interacción confrontacional con los jugadores. Vas a estarles estorbando propósito porque en Hansa Teutónica estorbar a los demás jugadores es una estrategia bastante válida. Vamos a tratar de estar creando rutas de comercio para establecernos en diferentes ciudades y ganar puntos de victoria. Sin embargo, cuando tú interrumpes una ruta y alguien te quiere correr, tú sales ganando sí o sí. El otro jugador va a tener que perder una acción y al mismo tiempo tu cubito se va a duplicar y si pusiste un disco se triplica. Lo puedes poner en cualquiera de las zonas adyacentes ayudándote a construir la misma ruta en tu siguiente turno. Así que si planeas bien vas a ser muy estorboso, muy estratégico y vas a sacar ventaja sí o sí. Además de que para las personas que les parezca un tanto sencillo lo que acabo de explicar, también hay ciertos bonos que vas a poder ir desbloqueando en tu tablero. Haciendo que te enfoques en algunas estrategias de juego y que al mismo tiempo eso hace bastante rejugable Hansa Teutónica. Es de esos juegos euros con los que sí o sí vas a acabar enojado con un amigo. En el número 3, un juejito que cuando vi no me llamó nada la atención. Cuando me lo explicaron no me llamó nada la atención. Vi las cartas, vi cómo se jugaba y no era para mí. Definitivamente estaba temiendo jugarlo. Sin embargo cuando lo tuve frente a mí y le di la primera partida, wow. Estoy hablando de Guilds of London. Guilds of London es de esos juegos que ves y dices que tiene demasiada iconografía. Tiene ese tinte euro pero al mismo tiempo te dice que tiene un poquito de take that o toma eso donde vas a molestar a los jugadores. Donde aunque tengas la mayoría va a haber oportunidades de que te manden a volar a los meeples. Y de repente no vas a hacer absolutamente nada. Y sin embargo funciona en este juego. Realmente Guilds of London es un área control con bastante interacción confrontacional entre los jugadores. Muy agresivo de repente. Y de hecho eso es todo el juego. Vamos a estar a cargo de mover a nuestros monitos en diferentes gremios para intentar conquistarlos. Volvernos el líder de ese gremio. Obtener bonos, estar conquistando estas zonas y juntando puntos de victoria. La cosa que más me enamoró de Guilds of London es su manejo de cartas. Todo, todas las acciones van a ser con cartas. Sin embargo cada una de esas cartas tiene varias formas de usarse. Puede usarse por el efecto, puede usarse como dinero, puede usarse para colocar trabajadores, puede usarse para mover a los trabajadores. Y esa toma de decisión de qué hacer con tus cartas es lo que me terminó de convencer con Guilds of London. A pesar de que se veía como un caos de iconografía y con mecánicas que no deberían funcionar entre sí. En el número 2 tenemos un juego que no me llamaba absolutamente nada la atención. El arte de la portada contrasta demasiado con lo que obtienes cuando abres la caja. Estoy hablando de Ethnos. Pero un día tuve la fortuna de encontrarlo barato. Decidí animarme porque había escuchado cosas que me parecían bastante interesantes del juego. Lo abro y santa madre de Dios el tablero se ve horrible. Las piezas de jugador. No entiendo cuál fue la decisión de usar esas cosas. Y el arte de fantasía en las cartas se ve muy bonito. La verdad es que sí me gusta ese estilo. Pero al momento en que lo contrastas con los componentes y cómo se ve el tablero. Ay Dios mío. Ethnos es un juego que me gusta bastante. En el que vas a estar juntando varias cartas. Y tienes la decisión de jugar el mismo color o la misma raza. No importa qué decidas. Dependiendo de la fuerza que consigas con la mano que jugaste. Vas a checar si puedes poner o no tu controlador de área. Hasta aquí suena un poquito sin chiste. Sin embargo cada una de las razas que vas a estar jugando vas a escoger un general. Y ese general va a activar su poder. No siempre vas a estar jugando con las mismas razas. Y cada una tiene una forma de interactuar con el tablero. Y con la mecánica muy sencillita del juego. Que lo vuelve bastante interesante. Estar explorando qué hace cada raza. Cómo sacarle el mejor provecho. Y cómo adaptar los poderes para que solucionen los problemas que estás teniendo en el tablero. Me parece bastante interesante. Es un juego que disfruto muchísimo. Y que aparte es muy sencillito. Y permite mucha estrategia y personalización. Desde el momento en que decides qué razas estás usando. Lo que sí tengo que decir aquí. Es que a lo mejor gente que sea muy fan de los juegos de control de área. O que esté muy acostumbrado a tener sus tropas. Estar atacando. Y eso es lo que espere cuando juegue el juego. En Edno sí se va a decepcionar un poquito. Ya que no siempre vas a tener todas las cartas disponibles. Y al mismo tiempo no vas a tener la oportunidad de siempre estar colocando un marcador de control donde tú quieres. Cuando juegas cartas vas a sacar puntos. Pero a lo mejor esa no es la mecánica que tú esperarías en un juego de este estilo. Sin embargo si lo que acabo de decir te llama la atención. Dale una oportunidad a Ednos. Porque la verdad es un juego bastante divertido. Y el número uno es un juego que desde que escuché cómo funcionaba mecánicamente. Ya estaba saboreándolo. Sin embargo al momento en que abrí la caja tuve que convencerme a mí mismo de que no se veía tan feo. Estoy hablando de Beyond the Sun. Si ves el tablero de Beyond the Sun. En especial el árbol tecnológico que es donde vas a estar jugando casi todo el tiempo. Vas a encontrarte con un montón de cosas en blanco. Parece un prototipo incluso. Y contrasta todavía más cuando volteas y ves el tablerito chiquito del espacio. Donde tienes los planetas con un arte que se ve genial. Tienes los tableros de jugador que aunque son blancos tienen un poquito de vida. Y se ve como ese estilo de arte minimalista que a muchos nos gusta. Es muy difícil no dejar de ver el tablero y preguntarte qué está pasando aquí. Rápidamente Beyond the Sun es un juego de colocación de trabajadores. Donde vas a estar desbloqueando los espacios donde puedes ir a colocar tus trabajadores. Que son las tecnologías que te van a permitir hacer diferentes acciones y obtener nuevos poderes. Una de las razones por las cuales me gusta este juego. Es que te permite una personalización y un descubrimiento de tecnologías. Que hace que cada juego sea muy diferente. Entonces desde el hecho en que cada jugador el primero que descubre la tecnología. Es quien decide cómo se va a activar, cómo se va a poner. Mientras vas viendo cómo va creciendo el árbol de tecnología. Te va contando una historia de tu propia civilización. La verdad es muy divertido, muy buen juego. Entiendo completamente por qué se hizo el tablero de esta forma. Por qué todo tan blanco. La verdad es que hay mucha información que tienes que tomar en consideración. Y esto facilita muchísimo la lectura. Sacrificando un poquito el aspecto visual. Sin embargo el juego es bastante bueno. No hay muchos juegos que tengan esta progresión en un árbol de tecnología. Como lo tiene Beyond the Sun. Y creo que este juego es el que lo hace mejor. Al menos de los que he podido probar. Así que de verdad, de verdad. Les recomiendo que no se espanten con Beyond the Sun. Y le den una oportunidad. Y esos fueron mis 5 juegos que son bellos por dentro. Comenta aquí abajito cuál es ese juego de tu colección. Que es bastante, bastante feo visualmente. Pero que disfrutas enormemente ponerlo en la mesa. Y si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte. Activar la campanita. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.